Hey, que más amigos de YouTube, yo soy Ciro y como se los prometí, en este video hablaremos del otro peso pesado de la épica batalla que se viene en el cine y es nada más y nada menos que con así que más allá de los memes que se han generado a raíz de eso Exacto, como ese por ejemplo Si aún no te decides por quién hacer fuerza o no has visto mi otro video donde hablo de Godzilla, te invito a verlo te lo voy a dejar aquí arriba para que vayas y así puedas decidir un bando según tu afinidad pero aguántate ahí, primero mírate este y luego vas allá Ahora sí, comencemos Kong o King Kong como originalmente se le conoce es una especie de simio gigante que apareció por primera vez por ahí en el año 1933 y fue creado por el cineasta estadounidense Merian Cooper como parte de una película de origen sobre este monstruo legendario Esta película es considerada como uno de los clásicos más emblemáticos en el cine norteamericano en la cual además ha tenido muchas secuelas y adaptaciones a lo largo de toda su historia Hey bueno, y antes de seguir quiero invitarte a que te suscribas al canal que le des like a este video y que active la campana de notificaciones mi meta es que lleguemos a mil suscriptores así que suscríbete, es gratis Una de las películas más recordadas en la época moderna sobre él es King Kong del año 2005 ¿Se acuerdan de esa rubia que estaba en las manos de un simio en la punta del Empire State? Bueno, esa misma película Aquí prácticamente era como un remake de la versión original debido a que contaba la misma historia y hasta transcurría en la misma época pero había una diferencia que eran, pues, que los efectos especiales eran los modernos Bueno, luego de esa película en el año 2017 se estrenó una nueva versión para el Monsterverse que ya te expliqué en el video de Godzilla, pues, que era eso La trama básicamente nos muestra la manera en que un grupo de exploradores y soldados se adentran en la isla, ubicada en el Pacífico sin saber que en ella vivía Kong y en ese momento en que transcurría la película, pues, era un joven rey y era además el único sobreviviente de su especie Aquí donde vivía Kong, pues, también habitaban otros monstruos con los que él se enfrentó y entonces básicamente eso fue la película Y aparte de eso, pues, también nos mostraron, pues, los orígenes y las habilidades con las que él contaba Y bueno, amigos, ya para marzo de este año se nos presentará de manera oficial en el cine la batalla entre estos dos monstruos legendarios de nuestra cultura popular Entonces, para yo ayudarte a definir tu bando o mires a ver si tienes afinidad o no te voy a dar las razones de por qué debes ser del team Kong Bueno, a diferencia de Godzilla Kong sí tiene brazos más largos que le permiten poder sostener herramientas o objetos bien sean creados por el hombre o algún otro tipo de objeto que le sirva para atacar o para defenderse En combate puede tener ventaja ya que por su contextura física se le podría hacer más fácil tirar puño limpio a diferencia de Godzilla Es probablemente más inteligente más allá de que sea un monstruo podría tener la ventaja a la hora de armar alguna estrategia para enfrentarse a la lagartija radioactiva Como lo dije anteriormente es posible que por su contextura física y habilidad su fuerza sea mayor que la de Godzilla a la hora de dar un golpe preciso Entonces en pocas palabras si Kong sabe darle un golpe a la lagartija radioactiva puede llegar a noquearla Pues esas serían mis razones de por qué ser Team Kong Si tienes otras razones más allá de bailar Déjame aquí abajo los comentarios y fomentemos el debate sano Eso sería todo por este video amigos Ey, no olvides suscribirte darle like a este video si te gustó y activar las campanas de notificaciones Sígueme también por mis redes sociales para que siempre estemos ahí conectados fuera de YouTube Yo soy Xerox y nos vemos en el próximo video